...las reformas ocurridas en Europa del Éxito, a mediados de los 80 hasta la posibilidad caída del bloque estadounidense en Rusia y demás países colonizados en la región de referencia. Todo lo contrario, el régimen manipula estos acontecimientos y arrastra los subsectoriales y fuentes oficiales de la oficina en base a que se trata de indignación de los pueblos contra el capitalismo liberal. El régimen cubano más bien que el linchero de la censura y bloquea el libre flujo de información, se trata de un de los crueles bloqueos estructurales e institucionales contra el entendimiento y el libre escamo de la conciencia social del pueblo de Cuba. Por este motivo, en Cuba no se perciben ni las no, ni peristrópicas, ni revolución de pensioneros, ni revolución de arena, ni climaderas de par, ni climaderas de árboles. El pueblo cubano continúa atrapado y sometido a una de las más femininas y mexicanosas políticas de terrorismo de Estado, que ahora se reforma con el general Raúl Castro en un vandalismo de Estado. En Cuba no ha habido ninguna reforma, a no ser los movimientos domésticos que se han hecho para asuntar a las piramidas. Cuba necesita profundas transformaciones en todos los sentidos, pero si de derecho se trata, lo primero que hay que hacer es el cese definitivo de los encadenamientos por motivos de opinión, expresión, asociación y manifestación, y liberar a todos los decisiones políticos que aún la han dirigido en la cápsula de la dictadura. Desde los centros de exterminio humano, de lo que hay que lograr eliminar el objetivo de este inhumano código penal urbano, convocar una nueva franquea conviciente que funde el subazamento de la Carta Magna de las Naciones Unidas, y comenzar la reconstrucción de un país de ruina, tanto en lo económico, como en lo político, como en lo moral. El pueblo urbano tiene el legítimo derecho de escoger su propia ruta hacia la libertad y la soberanía, por medio de elecciones generalmente libres, democráticas, pluralistas y participativas, como patio previo a la actualización de su modelo económico. Pero creo que en este momento hay una sensación muy grave en mi país, si tenemos en cuenta que ya le están cobrando vida inocente. Al parecer, el régimen se les está reclamando a través de antídotos, anticondenas internacionales y estados de opinión adversos, como lo hizo en el caso del coronado Zapata-Panayre, a quien dejaron morir en huelga de hambre por no conceder demanda justa y humana de condiciones penitenciarias. La escandalosa re-represión contra la rama de tanto, así como la ruina de feministas, como el caso de Guillermo Carilla, y este cuadro défico, el régimen deportó más de un entrenante prisionero político con la ayuda del clero católico criollo y sus parientes ideológicos, la izquierda lusa y cómplice española. Respecto a la actuación del acceso a las redes digitales de Internet, precisamente mi primera invitación que recibí una vez llegado a este desierro forzado a España, fue a un foco mundial contra la censura de medios digitales en Bonn, Alemania, donde puse de manera resumida, algunas o que no todas, carnosos, de las trabas hipotapitas que el régimen impone a los guanos para bloquear el acceso a la tecnología de Cuba que permita a la sociedad tener un mayor entendimiento en este vasto universo cibernético informativo. No es un secreto para nadie en este mundo que desde hace parte de este siglo en mi país no existe el derecho de libre flujo de información y comunicación sancionado incluso por el propio orden jurídico dentro de la isla y las propias estructuras del poder. Lo más importante en todo esto es que esta política de desinformación, extorsión y censura impuesto al pueblo de Cuba viene haciendo cada vez mayor detrás en el sector más joven de la sociedad, de Cuba, quienes han sido víctimas de un proceso de adoctrinamiento inducido, mimetismo conductual y servilismo ciego que objetifica, reduce su dignidad humana y acarotraba el alrededor crisis de valores existencial y moral que hace metástasis en todo el tejido social cubano en su conjunto. El régimen cubano ofrece un servicio de información digital muy limitado y selectivo para impedir cualquier alternativa de búsqueda e intercambio abierto y determinante con el mundo poderlo. En los últimos años se ha venido desarrollando en mi país una especie de movimiento cívico, digital y crítico integrado por bloqueos, peregrinos independientes, entre otros